Oscar, por favor, caray. ¿Verdad que sí? Oye, Juan Oscar, qué bonita manera de invitar y sobre todas las cosas tienes todo, todo por delante. Mucho éxito, mucho carisma que tienes, que Dios te siga dando tu carrera y que la sigas dando en los mejores lugares como el día de hoy, en nuestro marco del Día del Locutor. ¡Fuerte el aplauso para Juan Oscar! Adelante. Gracias, no, gracias a ustedes por permitirme seguir actuando para todos ustedes. ¿Quieren más? ¡Sí! ¿De veras quieren que me encuele? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿me encuele para los hombres o para... Ah, como la señora dice, que de veras me encuele. Señorita, señorita. A ver, ¿me encuele para los hombres o para las mujeres? ¿Para los dos? Ok. Papacito, mira, ya estás bien escondedido, mi amor. ¿Cómo te llamas? Así. ¿Así? ¿Así fue, verdad? No estoy liando, síguete grabando. Bien lo dijo nuestro compañero, ¿verdad? Gracias a todos por permitirnos esta bonita noche. Estar con todos ustedes y en especial agradezco a mi madrina, la señora Rosalía Juan Sánchez y a nuestro compañero, al gran amigo Armando y a mi gran amiga Yaki. Bueno, y a todos ustedes, porque si los menciono a todos, se me va a ir el tiempo y no vamos a cantar otra. ¿Quién un tema romántico, movido, cachondo? ¿Cómo lo quieren? Ok, dicen que movido. Pero necesito que todos se pongan de pie. Si me pueden poner... Ah, acá está papacito también, perdón. La número 18 o 19. Voy al baño rápido, va. Ahí te quedo el trepín. A ver, esas manitas arriba. Bueno, vámonos con ese bonito tema que es romántico y luego sigue el movido. ¿Ok? A ver, esas manos arriba. Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te va Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Te deseo un amor Que nunca llores Que nunca sufras así Te escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te embude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa De todo Lo supe Tu amor Es mi la paz Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré Más tu amor A ver, esas manos arriba. Adiós Mi amor Voy con esta canción Que escribí ¿Para quién? Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Mi razón Sé que nunca tú Quieres volver Y yo quiero por ti No decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Voy con esta canción Que escribí Hoy con esta canción Quiero que escribí Quiero que escribí Para ti Esa canción que escribí Mi amor Hoy con esta canción Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Mi amor Gracias Que se diga este fuerte Pero fuerte aplauso